Lo mejor de los ochenta lo tiene los muertos andantes. Display. Los muertos andantes. Display. Stop playing with my heart, finish what you thought, when you make my love come down. If you want me, let me know, baby, let it show, honey, don't you fool around. Just try to understand, I'm giving all I can. You got the best of me. The borderline. Feels like I'm going to lose my mind. You're beating on, pushing my love over the borderline. Feel it, 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 feel it to me to the rhythm of the night. Four boys slip in, and people slip in. And love means something in some strange waters. Desde Margarita suena para todos los muertos andantes y punto Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com 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 Agárrate fuerte www.mesmerism.com ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!